¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, Eber Rodríguez, suerte es tener la oportunidad de ver a las seis a dos hermosas presentadoras. ¡Qué lindo! ¿Quién dijo eso? Eber Rodríguez. ¡Eber, te vi un besote! ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿sigo leyendo? Dale. Sí, sí, sí. Ok. Mari Contreras dice, Eber no tiene... No, mentira. Mari Contreras dice, en lo personal la suerte no existe, pero cuando tú tienes una preparación y continúas preparándote, en algún momento llega la oportunidad que van de la mano con la preparación. ¡Qué increíble! Yo les voy a decir lo que nos envió nuestro director, que hoy nos encuentra con nosotros, pero dice, suerte, S de saber, U, utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Suerte, saber, utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. ¡Ay, qué lindo! Sí, lo que nos extrañamos hoy. Pero bueno, queremos enviarle saludos a todos aquellos que participaron, como Yanet Rodríguez, también Carlos Méndez y Juana Ramírez. Bueno, yo pienso, como decía esta usuaria, que suerte, lo hablé con alguien una vez, es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Ah, mira. ¿Y dónde la mano? Eso a mí me gusta. ¡Qué lindo lo que acaban de decir! Exactamente. ¡Suerte para todos! Ay, bueno, pero ¿quién, quién, quién pasa el control? Atención, atención, porque Queen, lo que están viendo ahora en este momento, Freddie Mercury, lanzan los 40 años de esta canción que están escuchando y lo conmemoran con una cerveza. Para celebrar los 40 años del clásico Bohemian Rhapsody, la banda británica decidió lanzar al mercado su propia cerveza que llevará el nombre Bohemian Lounge. Y bueno, y es que una empresa checa llegó a un acuerdo con el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor y los dos miembros que siguen con el grupo, al parecer, aceptaron esta propuesta. ¡Exactamente! Y descrita como cerveza de lúpulo dorado, está envasada en botellas con imágenes del disco de 1975, yo no había nacido, a Night at the Opera, en el que está incluida la canción Bohemia Rhapsody. Bueno, como dijiste, en dicha botella aparece el logo del grupo diseñado por el fallecido cantante. Así que ahí está, los que les encanta este grupo, con la música de fondo, tomándose las respectivas cervezas, yo creo que la van a pasar mejor de lo que la puede pasar cualquier persona. Bueno, pero mientras tanto, nosotros nos despedimos y les decimos que, como siempre, vayan con Dios. Pero regresen. Y aquí les estaremos esperando. Que tengan dulces sueños. Con mucho éxito y mucha suerte. ¿Te gustaba Queen? Me encanta. ¿Ah, sí? Aún, claro que sí. Aún te gusta. Sí, me encanta. Y a ti, Juan Carlos. Ah, no, tú no habías nacido. Yo me quedo con el partido. Yo tampoco había nacido.